Las tres, ya. Oh, dear. We wish you a Merry Christmas. 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 Canta. Cantam. Feliz Navidad. No. I want to wish you a Merry Christmas. No, mami. No, cante. Porque estoy cantando. Vale, continúa. Obvia canción. No cantes más. Pero no grites. Mami. Nana. No puedes cantar. ¿Cómo te llamas? Ok. ¿Cómo te llamas? No. No. Cuidado. No. 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 No sé las canciones, querido. Primero piensa cuál es la que vas a cantar y empiezas a cantar, pero las estás mezclando todas. Y eso. Y eso. ¡Vamos! No, también. Yo voy a mi cuarto. Ok. Bye. Dile bye, vale. Besito, vale. Mira, Nana. ¿Cuántos años cumples tú? Uno. Mira, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ariana. ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana. Muy bien. Ariana. Mira, y vamos a cantarte, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Ariana, cumpleaños feliz. Sopla duro, duro. Bravo, soplo antes de tiempo. Bravo. Bravo.